La igualdad en la empresa significa que tanto hombres como mujeres tienen que tener las mismas oportunidades en el acceso, participación y permanencia en la empresa. La Cámara de Comercio de Alicante, en colaboración con la Diputación de Alicante y Pelaez Consulting, han realizado una ponencia en la que se ha tratado la realidad imparable de la igualdad en el mundo empresarial, donde se han elaborado diferentes puntos como el romper barreras, la realidad actual del mercado laboral o las iniciativas legislativas. El acto se llevó a cabo en el aula Manuel Pelaez del Real Liceo Casino de Alicante, donde Enrique y Javier Pelaez fueron los conductores de esta conferencia. Los súper relevantes que demuestran que las empresas que tienen mujeres no sólo colaborando y trabajando, sino en puestos de gestión y de coordinación, son mucho más rentables que las que no lo son. Y eso me parece que es un hallazgo del que queremos compartir con todos los asistentes a la jornada, con todos sus espectadores. También se ha demostrado en aquellos países en los que tienen este tipo de estos órganos, que efectivamente la incorporación de una mujer produce efectos muy positivos, con posibilidades de incremento hasta un 20% de la rentabilidad de la compañía. La igualdad en la empresa significa que tanto hombres como mujeres tienen que tener las mismas oportunidades en el acceso, participación y permanencia en la empresa. La Cámara de Comercio tiene el compromiso, junto con la Diputación de Alicante, de sensibilizar a las empresas con el tema de la igualdad, de la igualdad en la empresa. ¿Y qué queremos? Que se normalice, que se hable de la igualdad, pues sin tapujos, que sepamos que cuando hablamos de igualdad en la empresa queremos decir que todos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. La Cámara de Comercio de Alicante, en colaboración con la Diputación, ofrece el servicio Igualdad 365, con objetivos como sensibilizar en igualdad empresarial y laboral, divulgar los beneficios de los planes de igualdad o formar en igualdad de oportunidades. Muy contentos porque ha sido además algo que venimos proponiendo siempre, la igualdad de la mujer en la empresa. No puede haber una empresa solo de hombres, la mujer tiene que tener también el poder, los cargos en la misma empresa. Con estos objetivos se facilita la adopción de medidas de igualdad de oportunidades, ayuda a reducir situaciones de discriminación, mejora la imagen y reputación de la empresa y ayuda a producir un cambio en la estructura organizacional de la empresa. Además, las empresas que incluyen a mujeres en su plantilla incrementan su rentabilidad.